La ráfaga de disparos alarmó a los moradores de la cooperativa Unidos Venceremos 2 en Pascuales. A las 11 de la noche no había luz en la zona y sicarios llegaron en tris y moto hasta una esquina donde venden comida y asesinaron a un hombre de 20 años. Los proyectiles impactaron a otras tres personas que fueron llevadas a un hospital donde los médicos confirmaron el deceso de una menor de edad. Ahorita llamaron que falleció por matarlo al joven que está ahí, que no es de aquí tampoco. Ha venido a comprarlo y dieron bala para todo y las criaturas que estaban ahí le cayó la bala a la niña. Lo que da pena es que paguen unas inocentes criaturas. Familiares de los heridos pidieron a la policía que se investigue el caso y que brinden resguardo en la casa de salud donde están internados. Han llegado con amenazas allá y no se sabe por qué. En el lugar del ataque, criminalística recogió los restos de bala y trasladó el cadáver del hombre hasta la morgue. Mientras que en el suburbio, en las calles 36 y Venezuela, un ciudadano fue acribillado por dos tipos en moto. Apreciadamente 46 años de edad con 7 indicios balísticos levantados alrededor de su vehículo donde se transportaba. Los videos de las cámaras instaladas en el sector serán claves para que los uniformados identifiquen a los criminales. El último caso se reportó en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, donde un hombre murió a tiros. En este último crimen no hubo declaraciones.